Música Ha cambiado tanto mi vida desde que te fuiste Ha podido cerrar la herida que me dejó tu adiós Aquí estoy cada día sufriendo en mi soledad Sin saber qué hacer porque sé que no te veré jamás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás seas muy feliz y yo sufriendo aquí por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás seas muy feliz y yo sufriendo aquí por ti Música Tus recuerdos queman mi pensamiento ¿Cómo te extraño? ¿Cómo es posible si tanto te amo me hagas tanto daño? Aquí estoy cada día sufriendo en mi soledad Sin saber qué hacer porque sé que no te veré jamás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás seas muy feliz y yo sufriendo aquí por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás seas muy feliz y yo sufriendo aquí por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás seas muy feliz y yo sufriendo aquí por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás seas muy feliz y yo sufriendo aquí por ti Gracias.